Oye, en la vallarda está el Gocarde con DJ Joe Metiendo a la cabrón, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio Llévense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zunzo, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarraste por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el más que, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille, soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Easy go.